Música Claro que mi gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Música Música Mi gente, el día de hoy vamos a hacer el 3 chichigua Maifel Oficial, mucho placer, el día de este video Vamos al 3 chichigua para que ustedes comenten Quien de los 3 la hizo mejor Aquí tenemos nuestros perdones, nuestra funda Cada cual le va a dar lo que le toca Y al final de este video, yo quiero que ustedes comenten Quien hizo la chichigua mejor Entonces mi gente, vamos a empezar a hacer nuestra chichigua Tenemos la funda por ahí, tenemos todo Me deja esta funda tan cuarenta Ya, una blanda Música 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 Mira la mía como está quedando, dime tú, dile tú, que yo a mí no me creen, ahorita la forro al revés Amarillo, ¿cuánto en chihuahua llega a forrar al revés? ¿Cómo va? ¿Tú te gustaba así? ¿Tú dijiste? Sí, yo me daba cuenta compadre, yo ni sabía que iba a forrar Terminamos de hacer nuestro cuadro, como pueden ver ahí mi gente ese fue el cuadro, el resultado final de nuestro cuadro Me llevo el curso de mi patrón amarillo HD y no le puse mucho hilo, vamos a ver que va a hacer esa temática Si lo estás bien, te acuerdas de ese chinchín de hilo nada más Un chinchín de hilo para que pese menos, para que se mete más Bueno mi gente, comenzó la máxima a correr adentro Háganme la chinchín con el piso como que ve La gente ya que lo ve con la máxima El alcalde, Rochi RD Promoción no pagada, como dice Maestro Y para todos los hrd, envíenme este video para Rochi para que lo suma su ícono Tiempo de chichi igual a todo el mundo, por la chichi igual a todo Creo que el año pasado, la ganó toda por la chichi Todas las altitas, poco casualidad ¿Por qué ha durado tanto Wilson? Dígame Wilson Blesa Nada, para eso, loco Se me quedan presos la madre ¿Qué le es un niño especial, oye? Tienen que disculparlo, que él es un niño especial ¿Usted sabe lo que es un niño especial? Un niño con problemas Especial como el salame en Uveca No sé, úsenlo, oye Ahora, mira eso, ahí dio Yo creo que yo voy a soñar ¿Cómo se va a llamar esa, Maestro? Yo creo que ustedes van a soñar con ese color A ver si, compro un par de fundas de esas Ese con negro, se ve bonito, ¿eh? Ese con negro Vamos a comprar un paquete de fundas de ese color para que Y si ustedes quieren también que nosotros Hagamos un blog donde nosotros conseguimos esa funda Donde nosotros la compramos Déjenlo también en los comentarios Que nosotros hacemos todo lo que ustedes le digan, mi gente La siento floja, loco Esos pernos están muy finos El del medio Ha reforzado Que es lo importante Esto es una estrategia No, esto es una estrategia Aquí Miren, esto es una estrategia para que puedan hacer sus aletas parejas Esta de acá un chupoco Tienen que... Ustedes le ponen las chichivas, o sea, ponen así de esta forma Y ahí usted la mide Ahí usted se da cuenta cuál está más grande que otra Como por ejemplo, en este caso Yo veo aquí qué tal está más grande que esta De parte de atrás Y aquí la voy a pongo así Y lo que es un chica más alta Pero también el mismo tamaño Pero le voy a quitar un corto un poco más de alta aquí Pero esta tengo que quitar un poco el tamaño Porque está más grande que esa Aprende a hacer tu conveniente Ya ponen al revés Y ahí se dan cuenta cuál está más grande Cuál está más chiquita Tiene que poner las dos del mismo tamaño O si no hay chichivas Se la va a meter para el lado que está más grande Se la va a poner para ese lado Si no la regla Otra cosa muy importante Que le quería decir Los invito a que se unan a nuestro canal A través de la membresía Pueden adquirir el plan que más le convenga Hay de un dólar Cinco dólares Diez dólares Usted elige el plan que más le convenga Mi gente Así usted se une Y se hace un miembro de este canal Puede participar con nosotros Cuando nosotros hagamos un directo O un video en estreno Y el cual tiene mucho beneficio también Vamos a hacerle ahora otro diseño Ya que tenemos otra funda por ahí Vamos a dejarla así Ya que MyFell me va a ganar Aunque yo creo que yo le voy a dar Así la mía serie La mía serie Así como usted La de MyFell Con dobles colores Yo creo que yo voy a ella Yo no le voy a hacer dobles colores No Pues es un La raíz del piso Esa es la raíz del piso Cuando lo agarró allí Y le caí Me la debió Me acompaña entonces aquí Ya lo sabes Por eso yo me tengo Aprender esta competencia Pues ahí Me dio la funda Por mil Que da Con lo que yo quería Que te acompaña entonces Bien También No me da Ahora Oí que ahora Pa 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 Podrán ganar En esta competencia MyFell y Wilson No sé Yo termine mi gente Yo hago siempre Una vaina sencilla Para salir de eso La vaina ahorita De las yaya Pero tengo que reconocer Esa gente que anda en su chichilla Dime Dime tamana No No Aquí está Esa es 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 Pero le voy a dejar Eso ser Eso es Eso es lo que yo le voy a poner Sabenito Ya Yo lo voy a dejar Pero yo le hice Unos Esa es Y yo no me gustan Te voy a decir Como dijo una vez El sabio geólogo Wilson Blester No es hacerla bonita Hablamos ahorita en el aire Y ahora Cuando uno me ve Esa es Vamos a charla Bueno Llego rico 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 No se va a partir el aire No importa Que se falte Si yo me leo Un boño a la de amarillo No se la voy a devolver Porque la mía estaba a partir Le voy a ir la mía Ya yo sé Entonces Como yo te voy a llevar No te voy a dar ninguna Y del 1 al 5 ¿Cuánto era para la caja de muertos? Para la caja de muertos 6 p.m. Comente La mía es La Yuwoki El legendario La Yuwoki La estrella y la caja de muertos Comente ahí Cuál quedó mejor Iron Fish La tuya se llama La Yuwoki La estrella Que fuerte 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 Yo no lo sabía Se están muriendo Las estrellas Están samorinos Están samorinos No, no está muy No está muy El calor La está matando A las estrellas Ah, no La mía está en Alaska La mía está fría Está fría Entonces, miren Toda torcida Miren, la mía Toda torcida Toda torcida Mira, mira eso Mira eso Eso ahí Parece una cosa De la policía Olviden que lo que está Esa está torcida Porque es la llene Cuando corta la flana Él no la quiere enfocar Porque está torcida Es lo que sé Que mira ese Sí, ok Sí, mira No, el cuadro no El cuadro no Es la funda La funda Mira, mira Esa está torcida Mal cortada Así, está mal cortada Esa está mal Es la tuya Es la tuya Esa igual Mira eso